¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa bastante especial. Tenemos un especial, ¿por qué? Porque vamos a tocar el tema de una manera laica, es decir, sin meter cuestiones religiosas, solamente apegándonos a la historia, a la tradición, a la crónica de esta historia, de una tradición que es muy importante justamente en esta ciudad. Estamos hablando y vamos a hablar de la pasión de Cristo en Iztapalapa, no comprendido como algo de religión. Nuestra educación es laica y gratuita, sino aplicándonos a la tradición de la Semana Santa en Iztapalapa, una Semana Santa importante, fuerte, una de las tradiciones más importantes de esta ciudad, que comprende toda la zona oriente de nuestra Ciudad de México. Pero ¿cómo empezó esa tradición? No se dio de un día a otro, se dio a partir de sucesos que los vamos a tocar con mucho respeto, apegándonos a la historia. Sucede que en esa época, para los años 1832-33, como ahorita, está una pandemia muy importante en la ciudad, el cólera morbus, el cólera morbus, una pandemia que mató, dicen las crónicas, a 7 millones de personas en la Ciudad de México. Es decir, aproximadamente tenemos, hasta el día de hoy, cifras oficiales, medio millón que lamentablemente fallecieron por el coronavirus. Esta cifra aplicada a otras pandemias anteriores no es nada. Realmente, la pandemia del cólera morbus se llevó a 7 millones de personas cuando hubo una ciudad con muy poquita gente. Imagínense ustedes la mortandad completa que hubo. Fue en ese momento cuando un día, 3 de mayo de 1833, venían unas personas del municipio de Etla, en Oaxaca. Oaxaca se divide en zonas. Estas zonas de los valles centrales, la zona centro de Oaxaca, del municipio de Etla, vinieron gente a restaurar un Cristo que estaba acostado al centro de la ciudad, porque en la ciudad había grandes, 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 grandes artesanos y restauradores. Les agarró la noche ese día 3 de mayo de 1833 a las faldas del Cerro de la Estrella. Ahí tal vez algunos de nosotros vivamos por esa zona. Pues en Ixtapalapa les agarró una tormenta la noche. Para poder cuidar a la imagen que traían, la metieron a una cueva. En el Cerro de la Estrella hasta el día de hoy hay todavía muchas cuevas. Entonces lo metieron a esa cueva para poderlo guarecer, para poderlo cuidar y durmieron. A la mañana siguiente, al despertar, ya después de pasada la tempestad y la noche, se acercaron a esa cueva para recoger a su imagen y llevarla a restaurar ese día ya 4 de mayo, pero se levantaron con la sorpresa de que, ¿qué creen? La imagen ya no estaba. De una forma mágica había desaparecido. Lo que para ellos fue el decir, ¿sabes qué? Se la robaron. Bajaron después, desde el Cerro de la Estrella bajaron hacia el pueblo de lo que antiguamente se llamaba San Lucas, Ixtapalapa. Y a toda la gente de los pueblos les dijeron, ¿sabes qué? Yo traía una imagen y la han robado. A lo cual toda la gente empezó a buscar hasta que se dieron cuenta que la imagen no estaba robada, sino que estaba en otra cueva depositada. Al momento en que la quisieron sacar, la imagen se volvió completamente pesada y no pudieron retirarla. A lo cual, también mágicamente, la imagen estaba pesada, no se podía sacar de la cueva, pero estaba completamente restaurada. Lo que para ellos fue considerado, a su forma de pensar, como un milagro. A partir de ahí, al no poderla sacar, se regresaron muy tristes a su pueblo en Etla, Oaxaca, a comentar lo que había pasado. Vino una comitiva de muchísima gente de Etla. Dijeron, bueno, si tres no pudieron sacar la imagen, si vamos 50, 60, podemos sacar la imagen. Cuando llegaron al lugar, ni las 60 personas pudieron sacar la imagen. A lo cual, pues, se tomó como que la imagen quería quedarse en Ixtapalapa. A partir de eso, amigos míos, se le construyó una pequeña capilla, lo que es conocido hoy como el Señor de la Cuevita. Pasaron muchos, muchos años. El cólera siguió entre la gente de ahí, hasta que vino en esa misma década de 1830, otra vorágine de contagios por cólera morbus, lo que detentó que la gente le fuera a orar, le fuera a pedir al Señor de la Cuevita que parara, que cesaran las muertes. A lo que el pueblo de Ixtapalapa le prometió, que si paraban las muertes, porque ya habían tenido que donar terrenos como fosas comunes por tanta gente que moría, le dijeron al Cristo, al Señor de la Cuevita, si paras los contagios y para las muertes por el cólera morbus, el pueblo de Ixtapalapa cada año te hará una representación viva con personajes de la pasión de Cristo. A lo cual, mágicamente, milagrosamente, como lo queramos ver, después de varias semanas bajaron las muertes, bajaron los contagios y a partir de ahí se sanó el pueblo de Ixtapalapa del cólera morbus, a lo que el pueblo de Ixtapalapa cumplió cabalmente su promesa de llevar a cabo la pasión de Cristo con personajes escenificada hasta el día de hoy. Es a partir de ahí, amigos míos, que surge la tradición de la Semana Santa en Ixtapalapa, el famoso Cristo de Ixtapalapa, y que ahora pues ya van ciento setenta y tantas representaciones del pueblo de Ixtapalapa. Esta semana estamos en Semana Santa. Sigamos, no por una cuestión religiosa, sino justamente por una cuestión de historia, de crónica, pues la Semana Santa en el Canal 11 es donde se va a estar transmitiendo justamente un canal del Instituto Politécnico Nacional del gobierno de esta ciudad, un gobierno federal. Entonces, ahí justamente va a estar transmitiéndose los acontecimientos que no son vistos de una forma religiosa, sino a través de una tradición, de una historia que tiene la Ciudad de México ya de casi doscientos años, en los cuales el pueblo de Ixtapalapa sigue cabalmente año con año representando la famosa pasión de Cristo. Les agradezco infinitamente el tiempo que han decidido escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Esperando se encuentren bien, su familia esté de la mejor manera, pasen excelente semana, hasta la próxima. Gracias por ver el video.